Un homenaje a las víctimas de los atentados que dejaron 17 muertos esta semana en Francia. Cientos de miles de personas se congregaron en París horas antes de comenzar la marcha. El gobierno espera que este domingo más de un millón de personas tomen las calles para rechazar los ataques. Una manifestación que, según el presidente Hollande, deberá demostrar el poderío y la dignidad del pueblo francés, en un llamado de amor por la libertad y la tolerancia. Medio centenar de dirigentes políticos de todo el mundo participarán en la manifestación. El Palacio Presidencial del Elicio vivió en la mañana el incesante arribo de autoridades. Un riguroso dispositivo de seguridad fue organizado, con 5.500 policías y militares desplegados en la capital y sus alrededores.